Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, vídeo diferente, vídeo distinto el que hoy os traigo partiendo de la base que como estáis viendo, hoy vengo a hablaros no de una pieza sino de dos piezas de la marca archiconocida Muela, de la marca española Muela, ¿quién de todos los que me estáis viendo no conoce a Muela? ya sabéis que aparte es el distribuidor oficial de Victorinox en España, así que obviamente, aparte, obviamente, aparte de tener una historia cuchillera de hace muchos, muchos, muchos años y ser conocida en todo el mundo pues hoy vengo a hablaros, repito, de dos de sus piezas, concretamente de las dos últimas novedades que Muela ha sacado a la venta bueno, sacó otra más, que era un hacha, pero obviamente no podía meterla aquí, así que vengo a hablaros de los dos cuchillos los dos me han gustado muchísimo y quiero compartir, bueno, pues sus características y quiero que veáis de qué cuchillos se tratan y para qué pueden servir, así que si queréis saber qué hay dentro de estas cajitas, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro pues ya estamos aquí y vamos a comenzar con el más pequeño de los dos, concretamente con este, como estáis viendo, la etiqueta pone ATB9RS, es el nombre del modelo, pero se conocen, o esas siglas de ATB pertenecen a All Terrain Blade, o sea, hoja todoterreno, o sea que el cuchillo que vais a ver ahora mismo está considerado por Muela como eso, un cuchillo que sirve para todo, todoterreno quizás os diría que, hombre, puede parecer que sean para caza, es verdad que son unos cuchillos que van bastante bien para la caza, los dos, vale, pero este en concreto, como su propio nombre indica, está diseñado para absolutamente todo, así que como estáis viendo, vamos a sacarla de la caja, viene con una fundita de piel de primera calidad, una fundita muy típica en Muela, he visto muchos cuchillos de Muela con este tipo de funda, una funda muy buena, una funda en color marrón, a mí me ha gustado bastante y que le pega bastante bien al cuchillo, ¿no? para sacarlo como no, quitamos el corchete y aquí tenemos chicos nuestro ATB9, nuestro All Terrain Blade, una vez que lo tenemos en la mano sentimos que es un cuchillo muy resistente y muy robusto y lo que más me llama la atención de él es su forma de cogerlo, su mango, que luego veremos obviamente, pero quiero que veáis lo bien que me queda en la mano o lo bien que la mano se hace a ese mango que luego veremos, ¿no? podemos cogerlo así o podemos cogerlo de esta manera apoyando el dedo en la dactilera, en la cremallera de arriba, ¿no? me gusta muchísimo, ya os digo, la primera sensación que tengo cuando lo he sacado de la caja es eso, lo cómodo, cómodo que es. Vamos ahora con su hoja, ahí lo acerco para que la veáis perfectamente y como estáis viendo es una hoja de tipo drop point con acabado satinado mediante lavado a la piedra, ahí veis el grabado que lleva, ATB, que es el nombre del modelo, All Terrain Blaze, muela y ¿qué es lo que más me ha llamado la atención obviamente de este cuchillo? bueno pues es el vaciado que lleva, vaciado cóncavo, ¿vale? os voy a dejar ahí un dibujo para la gente que no sabe diferenciar un afilado recto, uno cóncavo o uno convexo para que veáis la forma del vaciado, la forma de la hoja, a partir de aquí lo que hace la hoja es curvarse y es como si fuese meterse hacia adentro, la verdad es que yo esa primera vez que tengo en mi mano, de verdad os lo digo así de claro, un cuchillo con vaciado cóncavo y me gusta, tengo ganas de probarlo, el hecho de que tenga este vaciado cóncavo hace que el filo sea muy, 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 vamos, que tenga un corte quirúrgico muy fino ese liso, pero también es verdad, bueno, que es más fácil que se desafile, este tipo de cuchillos son muy típicos para, o mejor dicho, este tipo de corte o este tipo de vaciado, mejor dicho, el cóncavo está muy bien para los cuchillos de caza, para cortes muy, muy finos y el hecho de que tenga esa curva en la parte de abajo del drop point, hace también que sea este cuchillo muy, muy, muy bueno para el tema de desollar, de despellejar, ¿no? aunque ya os digo que este cuchillo, según muela, sirve absolutamente para todo. Vamos con el acero de esta hoja y es como estáis viendo, acero crioté, acero MOBA, en el que se utilizan temperaturas criogénicas para su tratamiento térmico, de ahí que lo denominen también crioté. El nombre de MOBA viene de dos componentes, el moliteno, que le aporta resistencia a altas temperaturas, y el vanadio, que le aporta una gran dureza. Según muela, esta hoja All Terrain Blade, ¿vale? hoja todo terreno, tendrá un mantenimiento del filo muy cómodo y además lo retendrá de una manera espectacular, ya que, bueno, este acero, muela lo considera de gama intermedio tirando hacia alta. Además, este acero atravesa de un proceso criogénico, el que antes os decía, que mejora sus prestaciones. El resultado hace que este ATB tenga una dureza en la escala Rodwell de entre 57 y 61 HRC. Y seguimos viendo cositas interesantes de este cuchillo y es que en la parte superior tenemos aquí en el lomo una cremallera para que podamos apoyar nuestro dedo pulgar y trabajemos de manera más segura. Es verdad que con esta forma que tiene la hoja, con este drop point y esta curvatura en la parte de abajo, yo veo un cuchillo muy para despellejar, ¿no? Y quizás echaba de menos una cremallera en esta parte para trabajos más finos. Pero bueno, la cremallera que lleva aquí me gusta mucho, es bastante cómoda y, no sé, a mí me gusta, ¿no? Creo que es una muy buena opción para el agarre de este cuchillo. Y en la parte de abajo, como no, tenemos esta guarda, ¿vale? pegada justamente al mango para que nuestro dedo índice, cuando trabajemos, no se nos desplace hacia adelante y no nos cortemos. Todo esto viene precedido de su mango, que como antes os decía, me gusta muchísimo. Creo que está muy bien trabajado, muy bien conseguido y que hace que nuestro cuchillo quede de manera perfecta prácticamente en nuestra mano. ¿El mango de qué está hecho? Bueno, pues está hecho en madera prensada de coral. Eso hace que tenga muy buen agarre, muy buen grip. Es verdad que está muy pulida, pero tiene muy buen grip gracias a la forma que tiene el mango en la parte de abajo. Y como no, no podemos olvidarnos. Creo que antes os dije que era un cuchillo enterizo y, como no, repito, no podemos olvidarnos de que aquí, al final del todo, tiene un agujerito para el cordón fiador. Y vamos ahora con el segundo cuchillo. Ya antes habíais visto que era un poquito más largo que el primero. Pues sí, es un poco más largo, es un poco más grande. Este segundo cuchillo se llama Springer 11R y ya os hago spoiler, que a mí particularmente me ha gustado más que el anterior. A mí, son mis gustos. Vamos a sacarlo de la cajita y aquí, chicos, tenéis el Springer, que ya yo creo que nada más verlo ahí dentro ya nos llama la atención. Ya vemos un señor cuchillo, ¿no? Vamos a sacarlo de la caja y lo que más me gusta nada más verlo es la funda. La veo una funda más tradicional, más normalita quizás, que esta, más natural, digamos, ¿no? Y el tacto es verdad que tiene otro tipo de tacto. Lo que os digo, parece más natural y a mí particularmente me ha gustado más esta. Vamos a sacarlo de la funda para que veáis en todo su esplendor este Springer 11R, que ya os he dicho que a mí me ha vuelto loca. A mí me ha gustado muchísimo, ¿vale? Fijaros. Una vez que lo tenemos en la mano, aparentemente ya, nada más tenerlo, se ve un cuchillo muy cómodo. Muy, muy cómodo con el que podemos hacer absolutamente de todo con él. Es verdad que quizás sea más de caza este cuchillo que el anterior, os diría que por la forma de la hoja es un cuchillo que serviría para rematar, ¿no? Para rematar la pieza cazada, pero Victorinós iba a decir, en serio, yo iba a decir Victorinós, pero Muela lo denomina también cuchillo de supervivencia. Como antes os decía, ninguno de los dos cuchillos Muela los denomina expresamente como de caza, sino que son un poco todoterreno, como se llamaba la anterior, ¿no? Repito, hoja de estilo clip point, una hoja muy típica, muy típica dentro del catálogo de Muela y de muchísimas casas de cuchillería que fabrican cuchillos para la caza, sobre todo para tema de caza y supervivencia. Y cómo no, ahí lo estáis viendo porque en este cuchillo sí que se ve muy bien, el vaciado que lleva también es cóncavo, ¿vale? Se nota muchísimo ese vaciado cóncavo en este cuchillo. Normalmente la gran mayoría de los cuchillos de Muela tienen ese tipo de vaciado, ¿vale? Y de hecho, la denominación que da Muela de este cuchillo es que lleva un corte quirúrgico. Está diseñado precisamente para eso, para un corte quirúrgico. ¿En qué acero está fabricado este cuchillo? Pues como estáis viendo ahí, está fabricado en nitro 42, que sería una especie de 420HC, con por supuesto un alto contenido en carbono y con un porcentaje de nitrógeno alto, consiguiendo de esta manera mayores durezas y mayor resistencia a la corrosión. Un acero normalito, pero que con el tipo de tratamiento que le hacen, va muy muy bien este acero, este nitro 42. Os acabo de decir, según Muela, este Springer está diseñado para un corte quirúrgico. Pues efectivamente, lo está. Toca ahora hablar de su mango. Un mango sin excesivas florituras, de hecho un mango muy sencillo, el cual no tiene cremallera arriba. Yo creo que no lo necesitamos y la guarda de abajo tampoco es excesivamente llamativa, tampoco es excesivamente grande. A mí me encaja muy bien la mano, me gusta muchísimo, tiene un buen grip. A pesar de la madera, repito, que es verdad que la madera está muy lijada, está muy preparada. La madera, por cierto, es exactamente igual que la del mango que vimos antes, de la del cuchillo de antes. Está fabricada en madera prensada de coral, ¿vale? Una madera muy chula, me gusta muchísimo, con una veta muy marcada y repito que a pesar de estar muy muy pulida, ¿vale? El cuchillo no se marcha. Tiene un buen agarre y el cuchillo no se marcha para ningún lado. Obviamente, en este caso, los pasadores se ven, pero no se aprecian. Tú pasas la mano, no se notan absolutamente nada, nada. No tiene cordón fiador, en este caso, pero hace que el cuchillo sea súper elegante y, repito, muy tradicional. Lo veo un cuchillo muy de siempre. Obviamente, cuchillo completamente enterizo. Un cuchillo muy robusto, muy potente y un cuchillo, como bien dice Muela, para absolutamente todo, porque no está diseñado solamente para la caza, está diseñado para todo. De hecho, vuelvo a repetiros que ellos lo denominan como cuchillo de supervivencia. Y ahora sí ha llegado el momento de la comparativa, de ver las especificaciones técnicas de cada uno. Ahí tenéis los dos, uno al lado de otro, para que elijáis cuál de los dos os ha gustado más. No olvidéis dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado los dos, si os ha gustado el grande, si os ha gustado más el pequeño, si no os ha gustado ninguno, dejádmelo por favor en los comentarios, que me encanta leeros. Vamos a empezar viendo las especificaciones técnicas del Springer 11R, del grande. Es un cuchillo fuerte, es un cuchillo robusto y digamos que un cuchillo grande, pero eso no influye mucho en su peso, ya que solamente pesa 175 gramos. Su longitud total es de 230 milímetros, con una longitud de mango de 120 milímetros. Su longitud de hoja es de 110 milímetros, con un espesor de 3,5. Vamos ahora con el pequeño, con el ATB. También es un cuchillo fuerte, robusto, pero obviamente con un peso más bajo, ya que solamente pesa 155 gramos. Su longitud total es de 195 milímetros, con una longitud de mango de 108. Su longitud de hoja es de 85 milímetros, con un espesor de 4 milímetros. Y ahora sí, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo con las dos últimas novedades que la marca española Muela ha sacado a la venta. Y ya sabéis que si queréis haceros con cualquiera de ellas o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Pues ahora sí, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si os ha gustado, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Si no estáis suscrito, suscribiros y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Knife Spain. ¡Chao!